En el tercer domingo de cuaresma, el agua del bautismo es un ritmo central que se nos invita a contemplar y agradecer. El agua nos recuerda el bautismo, que en la próxima Pascua vamos todos a celebrar y a renovar. El agua del bautismo nos recuerda que somos salvados, somos fruto del don. El don de Dios nos precede. Somos un don, unos salvados. Somos obra del amor de Dios. Bien claro lo dice Pablo en la carta. Hemos escuchado hoy. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Antes de nuestra respuesta al amor de Dios, ya fuimos amados. Fuimos amados siendo pecadores. Y este amor de Dios no fue captado por el pueblo de Israel, peregrino en el desierto, que a pesar de haber sido salvados por Yahvé, desconfiaron de él. Y dejándose llevar por su necesidad de agua, por su sed, se quejó de Dios, desconfió de Dios, se llenó de miedo, se quejó amargamente. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Sólo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Es grave esta queja, porque en su desesperación el pueblo tentó a Dios, renegó de su Dios, o sea, dudó de que su Dios pudiera salvarlos. Tampoco la mujer samaritana, en este texto del Evangelio que hemos escuchado hoy, Ella ni se sentía amada por Dios, ni sabía nada por Dios, ni se sentía buscada por Dios. Ni imaginar podía que el Hijo de Dios, el Salvador, tuviese sed de su fe, de su amor. Ella estaba acostumbrada a ser hija de un pueblo como el samaritano, tradicionalmente marginado por el pueblo judío. ¿Cómo iba a ser amada por Dios una fracasada como ella, que había tenido ya seis maridos? También nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede amarnos el Señor, siendo nosotros pecadores? ¿Cómo puede amarnos a los pecadores de este mundo? Y dudó, morre. ¿Para qué nos ha dado la vida? ¿Para matarnos luego con pandemias como el coronavirus, que estos días nos causa a todos temor? ¿Para qué nos ha dado la vida? Para olvidarnos luego en este desierto de sufrimientos, que es la vida. Hay tantas preguntas, hermanos, y surgen tantas quejas. Estas preguntas nos pueden llevar a dudar del amor de Dios. Dios, el pueblo, el pueblo, sintió el miedo a morir. Y nosotros también sentimos el miedo a morir. Nos aferramos a la vida. Nos da tanto miedo perder el don de la vida. Y sin embargo, no nos da tanto miedo la muerte espiritual. La samaritana andaba con el alma muerta, pero andaba tranquila, centrada en la necesidad de agua para su cuerpo. Pero, queridos hermanos, la palabra de Dios, este domingo, nos sitúa ante el Dios verdadero. El Dios que camina con su pueblo y sacia su sed. El Dios que busca a su pueblo pecador en la persona de aquella mujer samaritana. Si confiamos, no tendremos miedo a ningún mal, ni siquiera a ninguna epidemia. Él está con nosotros. No nos abandona jamás. Nos ama, nos busca. No tenemos que temer ningún mal. No estamos abandonados por Dios. Hermanos, vivimos esclavos de las necesidades del cuerpo. Porque somos seres de necesidades. Tenemos hambre, tenemos sed, tenemos necesidad de salud, necesidad de dinero. Necesitamos ser queridos. Tenemos necesidades psicológicas, necesidad de ser estimados. Necesitamos organizarnos en la sociedad. Por eso tenemos autoridades. Necesitamos ser felices. Somos seres radicalmente sedientos. Todos los seres humanos buscamos ser felices. Pero en esa búsqueda de felicidad nos equivocamos. La mujer samaritana era una mujer equivocada. Que había buscado la felicidad en el placer. Seis maridos has tenido, le dijo Jesús. Pero no encontró ahí la felicidad. Pensamos que la felicidad está en tener plata. Y hasta podemos corrompernos y vendernos y dedicarnos a negocios de muerte para tener plata. Pero la plata no da la felicidad. Pensamos que la felicidad está en el poder. No. El poder es necesario para organizarnos en sociedad. Pero el poder por el poder, por provecho personal, no da la felicidad. Descubramos cada uno de nosotros este domingo, tercer domingo de cuaresma, ¿en qué nos estamos tal vez equivocando? Solo hay un agua que sacia. El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed. Pero el que beba de agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que llena y sacia es Cristo, nuestro Salvador. Él es el único que puede darnos la felicidad que buscamos. No nos equivoquemos, hermanos. Él nos enseña, Jesús nos enseña este domingo, el verdadero culto. En espíritu y en verdad. Todavía vivimos tantas veces y en tantos casos en el culto antiguo. Un culto que no cambia la vida. Que no nos hace hermanos. Que mantiene las divisiones. Nos decimos cristianos, pero mantenemos las divisiones entre naciones, entre regiones, entre razas, entre ideologías. Cristianos que no pueden ver a otros como hermanos. Que discriminan. Cristianos de folclore. Pero que no han sido transformados por Cristo. A través de un culto en espíritu y en verdad. Hermanos, cristianos que rechazan a los enfermos de coronavirus e impiden que sean tratados en los hospitales. ¿Es eso un culto en espíritu y verdad? ¿Es eso un culto en espíritu y verdad? Un culto cristiano. Es evidente que no lo es. Todo culto que no transforma la vida en una vida de amor es un culto viejo. Que no es el de Cristo. Recordemos que seguimos a aquel que dijo, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió su obra. Esa debe ser la pasión de todo discípulo de Cristo. ¡Gracias! ¡Gracias!